Bueno, Shalom Rastafari, habla Rastafari, reportando para la Sociedad de la Tribu de Juda. La fecha es viernes, julio 15, 2016, son las 4 con 2 minutos AM. Tenemos presentación especial. Gostaríamos, pues, no comunicar y compartir unos trabajos los cuales ya habían sido finalizados y habían sido realizados desde hace, no sé, enero, January, February, enero, February. O en marzo, más o menos como en marzo, creo que, no sé, son 5 libros los cuales se cumplieron dentro de un periodo de un mes. Tres de ellos son diferentes, dos son lo mismo, pero lo único que cambia es la portada de atrás, el color, y pues, aunque se supone que el color distingue el inglés al español, pero son iguales, solamente la información que está escrita en la portada de atrás se presenta en español, creo que con el rojo o con el negro, y el inglés atrás en la portada se encuentra con el color rojo, y pues estos dos que son iguales es el libro de colorear. Los otros tres libros sí son diferentes, pero tampoco es algo que compusimos por completo en un mes, o sea, nos tomó un mes para reunir el material y no más convertirlo en libro, pero son cosas que hemos tenido ya preparadas desde hace mucho tiempo, no necesariamente para, pues, para convertir en material, forma, libro, pero trabajando bajo la fundación, o bajo el concepto, la base de que, o bases de que, el hacer lo que, lo que podamos hacer, es hacer lo que debemos hacer. Entonces, lo poco que podamos, eso es nuestro deber, hacer eso. Por más poco que pueda parecer, si es lo que puedes hacer, hasta lo que estás capacitado a hacer, la habilidad que se te ha entregado a hacer, entonces debemos realizar, o realizar el hacerlo, pero debemos darnos cuenta, y estar conscientes que esa es la responsabilidad endeudada a nosotros, hasta donde podamos hacer, debemos hacer eso, pero hacer algo. Entonces, algo que encontramos escrito, en un documento, y siempre nos gustó, como se escuchaba, trabajando en la base de que hacer lo que podamos es, es realizar lo que se debe. Entonces, agregando esto, utilizando el principio de que, es necesario, bueno, no es necesario, pero se, se recomendaría, el, como se diría, es, exprimir, el, lo que hagamos, ya, hecho, es necesario poder, exhaustar, los trabajos ya cumplidos, al, al, al extento más, más, al más grande extento, al más, o sea, ni me puedo explicar bien, es, eh, de hecho, no, no, me hacen falta las palabras como para expresarlo, o sea, como para, si ya tenemos cosas hechas, debemos exhaustar los recursos que ya tenemos en posesión, y hacer con ellos lo máximo que se pueda, sin tener razón por qué avergonzarnos, sabiendo que, que tanto trabajo se requiere y se necesita, y hace falta por cumplir. Entonces, lo poco que tengamos, aprendimos que es, es, lo mejor, o es una buena idea, exhaustar ese material, sin tener que estar detenidos por la idea de que, ah, pues ya luce. Por ejemplo, uno de los libros son, está compuesto de diseños gráficos, los cuales nosotros solamente, o inicialmente solamente habíamos, ah, formado o creado, con el intento y el propósito de servir como, como portada para los audios, y transformarse en video para que el, el audio, eh, sea acompañado con un título, y al principio, pues, ah, eh, invertíamos tiempo y energía en, en, al menos, preparar una buena portada, y pues con eso mismo, ya teniendo los diseños gráficos, eh, guardados, por qué no acumularlos en un tipo, como, como un tipo, una libreta, como cuando uno, un portfolio, ¿cómo se diría? Eh, no sé cómo se dice, pero, por ejemplo, que un artista que va y busca empleo, y va con, con una, con una libreta llena de sus trabajos, entonces, eh, nació la, la idea de, de componer un libro, ya que se prestan las oportunidades con la tecnología y estas diferentes compañías que nos permiten, eh, publicar libros, eh, de tal manera que no se ocupa dinero para publicar el libro, solamente se ocupa, pues, prepararte el, el PDF, o ya sea el formato en que vayas a subirlo al, al, al programa, entonces, se, se sube la, la información, se acomoda, se, se alista, y, y, pues, cuando alguien, eh, ponga una orden, entonces, la compañía, ya teniendo la información, la imprime, y la envía, pero, pues, no se ocupa dinero, de hecho, estamos a julio, estos libros habían sido finalizados, como dijimos, desde el mes, creo que febrero, o marzo, creo que febrero, no habíamos tenido copia de ellos, hasta, hasta hoy, porque no, no tenemos dinero, y, pues, de hecho, las copias que, que tenemos, no son nuestras, son de mi hermana, entonces, eh, no más para que se den una idea de que, pues, no se ocupa dinero, eh, las únicas copias que si, eh, o sea, cuando conseguimos un dinero, enviamos una copia original de cada, de cada libro, a dos partes, a la oficina principal en Nueva York, para que queden grabados, para que queden en, en, en record, y para el uso de racial dinos teferri, y, eh, y otra copia de cada libro, enviamos a, a nuestra familia natural, porque, porque, pues, ah, después de, de décadas, dos décadas y medio, y medio, de, ah, de conflicto, dolor, traición, odio, o sea, todas las cosas que se pudieran clasificar como negativas, eso es lo que nosotros le, de, pues, le, ah, le brindamos a la familia, y, pues, eh, empezamos a tener oportunidad, aunque muy limitada, porque, pues, lo que hacemos, incluso, no es satisfactorio para, para el mundo, para lo natural, pero, pues, al menos, eh, malas noticias no son, por cual razón, creíamos que era muy importante enviarles, eh, unas copias, al menos, no recibían, eh, policías en la puerta, ah, buscándome a mí, o, o mensaje de, del mal que, que haya hecho, entonces, empecemos con el, y, y, y les voy a decirte una vez, ah, para todos, dentro de la sociedad, o, no necesariamente, eh, oficialmente, pero, todo fiel y verdadero, Rasteferry, eh, yo consejaría que no compraran estos libros, aunque, ah, eh, cada quien puede hacer lo que desea, pero, yo, porque son disponibles en, en, en el internet, en Amazon, y, en, y en esas tiendas, yo aconsejaría que no los compraran, porque son muy caros, ah, sería mejor, si les interesa, por cualquier razón, mejor comunicarse con nosotros, lo único que podríamos hacer, es utilizar mi cuenta personal, en la cual, yo también tengo que pagar, una, pues, un costo por cada libro, pero, pero, un costo, el más bajo, que se puede, que se puede conseguir, entonces, eh, a lo máximo, sería, lo que pudiera, yo hacer, pero, pues, incluyera el costo de los libros, y, y el manejo, y el envío, ahora, no estoy seguro, si se puede utilizar esta compañía, para enviar, eh, pues, enviar órdenes internacionalmente, espero que sí, Lulu, publicaciones Lulu, con las que, la compañía, con la que ha trabajado, Razer, y Nostraferri, por largos periodos de tiempo, ellos, si hacen un buen trabajo, de enviar las cosas, a, eh, a través de su, de, pues, su, su, corporación, CreateSpace, la compañía que utilice, para estos libros, nunca lo he intentado, pero espero que, que sí sea posible, entonces, si les interesan libros, eh, es mejor comunicarse conmigo, la oportunidad, no es extendida a cualquiera, eh, nomás, inténtenlo, intenten, o sea, no intenten, solamente comunicarse, conmigo, como si no les voy a responder, o sea, les respondo a todos, a, 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 lo máximo de nuestra habilidad, no más, no lo hagan a través de comentario, porque no lo voy a ver, no lo voy a recibir, eh, a través de, e-mail, o correo electrónico, lo que intentaba decir, es que, el intentar, obtener, eh, favor, ante, mi en lo personal, no porque, yo sea gran cosa, o sea, pero, es que, no voy a extender, la oportunidad, nomás a cualquier persona, y tenganlo por seguro que, eh, el más alto, se las arregla, y, y sabremos nosotros, con quien tratamos, aunque, dudo que gente, la cual, no es digna de, de pues, a, ejercer relación, uno, al otro, eh, le interese, pero, pero, nunca se sabe, entonces, inténtenlo, según la guía del más alto, si no es que ya estamos en contacto, estamos familiarizados, pero, y si no lo estamos, inténtenlo, y, el más alto, nos pondrá en el corazón, que debemos de hacer, y, y crean lo que, bueno, no es necesario mencionarlo, pero, eh, el más alto, se comunica de manera muy clara, entonces, ah, por mi parte, no, no hay, no hay desconfianza, en que el me, el me dice que debo ser, pero, para los quienes, están interesados, lo, lo que podría hacer, es, no cobrar, o sea, por mi parte, no, no cobrar, eh, nada, pero, exigir, exacta, la exacta cantidad, la cual, yo tendría que, que, pagar, para utilizar mi cuenta, eso es lo, lo máximo, que podría hacer, porque, pues, tampoco, o sea, no tengo libros, ni para mí, mucho menos, para regalarlos gratis, y, no tengo ni, ni aunque quisiera, entonces, el primero, es el libro de, a ver, está fallando la pantalla, creo que no continúa así, primero, es el libro de colorear, Pruébalo, este sería la versión en inglés, la portada es roja, indica que, que, lo escrito aquí, es en inglés, el español sería negro, la letra blanca, aunque el contenido de adentro, es exactamente lo mismo, nomás para que se vea un poco, adentro, y, tiene, pues, la página de atrás, es, van a ser, en blanco, y es el, prácticamente, pues, es el libro, que, ya hemos, o sea, pueden bajar las, o sea, estas páginas, las pueden bajar en, rastofourgroundation.com, las pueden bajar en, 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 nuestra página de web, sociedadleondelateriodejuda.wix.com, barra, LOJ Society Español, y, y, está, para bajarse gratis, en, en formato PDF, las páginas, si quieren hacerlo de esa manera, las pueden imprimir, y los, niños, las pueden colorear, básicamente, esa, el libro, que hemos, pues, ya presentado, como hemos dicho, muchas veces, detrás de, de cada página, pues, no hay nada, para que, incluso, se pueden trazar, creo, no, no sé, qué tan, qué tan gruesas, bueno, estas páginas, se ven un poco más gruesas, que las que, las que, las que nos, propor, nos, las que nos entregó, Lulu, pero, esos libros, son un poco diferentes, porque, esos no los envió, Razzia, pues, en, en, en el español, aunque, pues, es lo mismo, casi, vamos a ver, y, si volteamos la página, pues, lo mismo, a ver, qué es lo que escribimos, nos dice, eh, prueba, los libros de colorear, Rastafari, en inglés y en español, su majestad imperial, el león conquistador, de la tribu de juda, que era, mao, y el lector de Dios, rey de reyes de Etiopía, y su Cristo, nuestro señor negro, es decir, etiope, Amos 9, capítulo 9, versículo 7, y salvador, Jesús Cristo, Yeshua, Ham Ishiach, vamos a ver, no podemos voltear la página, dice, escrito, iluminado, por Jesús Cristo, Yeshua Ham Ishiach, en quien yo y yo, hermano Rastafari, actuando, activo, es decir, dentro, dentro, de, y movido, a través del Espíritu Santo, soy la confesión viviente, de su venida, en la carne, resucitado, de entre, de entre, y sostenido, de la palabra, que él ha dicho, el que lo ha dicho, confirmando, en su divina majestad, el león conquistador, de la triuda, juda, Germán, Edamá, Jarselás, y electo, de elogimo, de Dios, de ya, rey de reyes, de Etiopía, de Etiopía, gracias, especial, a nuestra familia, Rastafari, y en amorosa, livificación, a nuestro, más querido, llamado, electo, aprobado, fiel y verdadero, siempre, su alteza, Rastafari, y su alteza, Wojzerrotegetena, Germán Asfau, entonces, este es el libro de colorear, este es otro libro, a ver, espero que funcione, la pantalla se está deteniendo, a ver, la portada de enfrente, y pues, atrás, a mí, bueno, todavía no lo voy a decir, es que, acabamos de hacer un video, hace como un día, o dos, no sé, en donde presentamos nuestro resumen, y, en el resumen, de hecho, mencioné que, lo utilicé para motivar a mi hermano, que tiene que entender, que esto no es juego, que tiene que creerlo, tiene que creer que esto es verdad, tiene que recibir esa confianza, entonces, dije, ¿qué hago? Ah, le voy a enseñar el resumen, para que vea que yo también, no soy nada, pero que el momento que fui llamado Rastafari, decidí, yo hacerme algo, y pues, puse lo que puse, en el resumen, ya lo hemos comunicado, pero, una de las cosas que, que, incluso cuando él estuvo aquí con nosotros, decía, y, 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 compositor, o, eh, escritor del libro, pruébalo, su majestad imperial, Jalí Zelazí I, y ese resumen, lo hice desde el 2012, y el libro ese, del que yo hablé, en el resumen, apenas, lo estoy viendo, así en mis manos, por la primera vez, ahorita, bueno, hoy en la tarde, o ayer en la tarde, entonces, cuantos años, cuatro años, desde el momento, pero, yo ya había escrito, que, que ese libro, eh, yo lo había escrito, y que había sido publicado, o sea, pues, si fue mentira, se podría decir, pero, y es que de hecho, yo pensé que iba a suceder, mucho más rápido, a este punto, ya ni, ya ni me acordaba, pero pues, de repente, se manifestó, entonces, es algo, pues, que es, curioso, o interesante mencionar, Rastafari, Revelación, volumen 2, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, la luz, en las tinieblas, resplandece, este es como, tipo libro, eh, ilustrado, vamos aquí, como que, o sea, si podemos, mejorar la luz, entonces, la primera página, dice, pues, escrito, iluminado, por Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, quien yo, y yo, hermano, Rastafari, reactuando, o activo, dentro, y movido, a través del Espíritu Santo, soy la confesión, viviente, de su venida, en la carne, resucitado, de entre, y sostenido, de la palabra, que él ha dicho, el que la ha dicho, confirmado, en su divina majestad, el león conquistador, de la tribu de juda, Ger-Mawik, 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 el lector del Ojim, Rey de Reyes, de Etiopia, gloria, a su palabra, sonido, y poder, de nuestro Dios, y santo padre, Ger-Mawik, 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 Ger-Selasi, y nuestro señor, negro y salvador, Yeshua HaMashiach, vamos aquí, esta otra página, que viene siendo, dice pues, gracias especiales, como hemos mencionado, a nuestra familia, Rastferri, amorosa, libricación, a nuestros más queridos, llamado, electo, aprobado, fiel y verdadero, siempre, su Alteza, Rastiatinosteferri, su Alteza, Weiserot Egetenag, Ger-Mawik, Asfa, de la Sociedad de León, de la Trío de Judá, la Sociedad Bíblica, de su Majestad Imperial, publicado por, Rastalon Sotterferri, Editores Imperial, El Gim, su Majestad Imperial, Universidades, Colegios, y las Iglesias Teohágeno, Cristianas Ortodoxa, todos los derechos reservados, ninguna parte, bueno, eso no importa, nuestra misión, cuán hermosos son, los, son sobre los montes, los pies, que trae, alegre nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sion, tu Dios reina, Isaías, capítulo 52, versículo 7, ahora vamos a leer, la introducción, la tienen en inglés, primero, y luego la tiene en español, dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, como Rastafari, la luz, en las tinieblas, resplandece, Rastafari, revelación, volumen 2, nunca he sido, un gran artista, o pintor, y no digo esto, para desempeñar, el papel, de un ser modesto, es verdad, no soy el tipo, que, muy fácilmente, puede coger, un, bolígrafo, y papel, y perfectamente, manifestar sobre, lienzo, sobre papel, o incluso, alguna cosa cerca, o lienzo, no, disculpen, en esa, como canvas, se diría, un material sobre, el cual se pinta, de hecho, nunca, ni siquiera he pintado, sobre ese tipo de material, pero es para que entiendan, o incluso, alguna cosa cerca, de una obra maestra, como cuestión, de hecho, ni siquiera, me gusta dibujar, si algo me gusta mucho más, el colorear, por lo que se debe, por lo que se debe, primero dibujar algo, para que, se pueda entonces, colorear, pero que es lo que, debo dibujar, hago la pregunta, no tenía ninguna razón, no había en mi causa, así vino a suceder, que durante 26 años, de los 29 en total, que cuando, sucedía, ser la casualidad, que dibujaba algo, no había entonces, luz dentro de mí, con cual podría yo, llenar el dibujo, de vida en color, sin duda, los dibujos, revelaban capacidad, y potencial, aunque no la habilidad, de uno naturalmente, dotado artista, pintor, prodejía, como esos casos, en el cual, un tipo, es muy superior, a sus compañeros, pero se notaba, la habilidad, de uno, quien, es capaz, de ver las cosas, con suficiente claridad, y además, capaz de recordar, a memoria, la imagen grabada, ciertamente, digo que, este proceso, no es, para mí, cosa tan sencilla, para llevar a cabo, requiere de mí, mucho esfuerzo, para completar, alguna obra, que sea aceptable, como resultado final, durante 26, de mis 29 años, en total, sobre la tierra, fueron, demonios, y diablos, monstruos, y muerte, el dolor, la tristeza, la angustia, la agonía, y la derrota, de la oscuridad, esto, fue lo que, por tanto tiempo, se representaba, como dibujos, míos, en papel, entonces, sucedió algo, Shalom, descanso, del sábado, el descanso, que mi alma, había deseado, durante mucho tiempo, el deseo, siendo tan puro, y santo, porque yo, hago, testimonio, de cuanto, yo y yo, logramos desear, eso que no, conocía, y no sabiendo, que era eso, deseado, de nosotros, lo que deseábamos, porque entonces, se cumple la escritura, que lee, esperanza contra esperanza, fuimos hechos, completos de contenido, y contentos, buscando algo más, y he aquí, el bien es rápido, los detalles, de nuestra, transfiguración, o traducción, de muerte a vida, no tenemos, no tenemos, intenciones, de transcribir, del pensamiento, a la palabra, en este, preciso momento, siendo que, se trata, de una breve introducción, a esta, a esta publicación, en forma, y estilo libro, álbum, de fotos, que cuenta, la actividad, del Espíritu Santo, en lo que, estaba, siendo levantado, a la vida, este trabajo, es en verdad, y en luz, de la revelación, de estos tiempos, Rasteferri, en Cristos, hago saber, que mientras, estaba yo, atrapado, a las enseñanzas, de Rasteferri, fui movido, en el espíritu, y sucedió, que fui encontrado, dibujando, durante todo el tiempo, en el cual, a la vez, escuchaba yo, al hermano, Wendem Yadon, gran parte del arte, se preparó, durante esta, etapa principal, en muchas cosas, ocurrieron, durante el tiempo, de mi unción, el periodo, de tiempo, en el cual, yo fui llamado, a salir, de las tinieblas, oscuridad, por el Padre Santo, que era Majal Selassie, para servir, a la luz, de su hijo, ungido, con un espíritu santo, y a la vez, recibido, de muchos regalos, al derrame, sobre mí, basta decir, que solo, prestaremos, atención, a eso, que se relaciona, con el tema, en cuestión, cuando vi, por primera vez, como los muros, de la iglesia, de la fe, teoájero etíope, casa de cristianos, revestidas, las paredes, de un estilo artístico, tan hermoso, y tan diferente, a todo lo que yo, había visto antes, en ese momento, yo y yo, fuimos vivificados, en el espíritu, para, para todavía, otra posición, más, de santo servicio, todas gracias, con alabanza, sean a su majestad, en alto, y a su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, que revela, a sus elegidos, las cosas que han sucedido, las cosas que son, y las cosas que, no tardan, en llegar, a pasar, se debe decir, que la gracia, y la revelación, son uno, como nosotros, también nosotros, Rastafari, somos uno, la revelación, del final, en el principio, nos da motivo, para comenzar, una buena obra, en su buen nombre, en este conocimiento, del triunfo, y razón, y razón, o quizás, causa, que es justa, luego, somos nosotros, sostenidos, en, este espíritu, de gracia revelada, y por lo tanto, somos capaces, de soportar, hasta el fin, guardando, y cuidando, nuestra fe, en ese momento, cuando sucedió algo, resultó ser, fuera del tiempo, en donde la gloria, es uno, como nosotros, iguales somos uno, y la vida, es eterna, como también, yo y yo, somos eternos, yo entonces, como ahora, soy movido, con un celo, que en lugar, de causar error, soy movido, a gobernar, sobre el mal, movido, por el bien, uso, por el bien, uso, el celo, solo como combustible, dirigido, al cumplimiento, la realización, de su buena voluntad, la cual, él, ya ha establecido, y a nosotros, él, ha preparado, y hecho listos, para el manifestar, su palabra, en la carne, raste ferri, si es recibido, dentro y a través, de cristos, él, es presto, para entregar, recompensas, a yo y yo, en tal caso, con la mucha, necesidad, necesidad, con la, en tal caso, con la mucha, necesitada, el padre, ha entregado, a yo y yo, claridad espiritual, en las alturas, celestiales, la gracia, es, inseparable, de la revelación, Juan, es uno, después de él, o quizás, se pueda decir, que Juan, es un tipo, dentro, en el corazón, de Jesús Cristo, Yeshua, ha Mashiach, en hecho, y en verdad, en la palabra, Juan, es igual, al decir, la gracia de ya, ya, gracia, Yahannes, favor, así, Jesús, o Yeshua, no puede, esconderse, de él, uno mismo, lo que está en su corazón, el contenido, dentro de su corazón, es el mismo, cual le reveló, yo y yo, Padre Santo, que era Mangel Selassie, esto en torno, ha sido por el hijo, revelado ahora, a yo y yo, habiendo enviado, por su mensajero, yo y yo, recibimos su revelación, a modo, de, y por su gracia, hacia nosotros, sabiendo, en espíritu, y en verdad, las cosas que han sido, las cosas que son, y las cosas, que están por venir, es en este acto, de amor, a través de su gracia, sobre nosotros, que somos capaces, de superar cualquier cosa, ya, no es uno, quien da golpe, sin primero, haber entregado advertencia, él muestra, el final, desde el principio, para que podamos confiar, y dar amén, que él, es verdadero, y no permitiría, él, que ninguno, de los suyos, perezca, el resultado, de seguridad, hasta el último, hasta el final, habiéndonos mostrado, desde el inicio, por cual razón, yo y yo, debemos, y podemos ser fiel, completamente, como él, es completamente fiel, comodidad eterna, de la verdad, en la verdad, y con la verdad, como la garantía, y seguridad, que a su vez, proporciona, a nosotros, con Shalom, en todo momento, claridad, en todo, y de todo, lo que corresponde, a nuestro camino, y la, y la, y la fuente, aquí, cometí un error, y la, dice, F U R N T E, debe decir fuente, me equivoqué, la fuente de energía, que nos sostiene, en lo que somos movidos, de ella, no lo es, pregunta, una cosa ligera, cargar la causa, que defendemos, pregunta, la razón, por cual, haya añadido, una cierta, penetración, íntima, al respectivo tema, fue para preparar, la manera, en que puedo yo, con más libertad, declarar, los siguientes hechos, nota, siempre debemos saber, que todas las cosas, requieren un proceso, de tiempo, antes de su finalización, yo y yo, luego debemos continuar, en ascenso, gradual, en poco a poco, paso por paso, como nuestra, nuestro plan de progreso, incluso, incluso se debe saber, tal como ya, hemos llegado, a realizar, respecto a nuestra, contribución, como individuo, miembros, del mismo cuerpo, en Jesús, Cristo, y su responsabilidad, que se espera, de cada uno, de nosotros, respecto a la cuestión, de nuestra, contribución, como miembros, individuales, del cuerpo, de Cristo, y su responsabilidad, esperada, de cada, yo, para cumplir, yo y yo, construimos, sobre la base, construimos, ahí también me equivoqué, construimos, sobre la base, del saber, que hacer lo que podamos, lo que podemos, es hacer lo que debemos, es necesario hacer, con, es necesario, hacer constar, o tal vez contar, en acta, en acta, que no es, el arte, en sí, lo cual, es el origen, de nuestra voluntad, ni es la causa, que defendemos, sin embargo, el arte, tiene su lugar, de importancia, como una parte, de la totalidad, siendo que, no sabía nada, de la Biblia, la religión, o incluso, sobre Rastafari, pero aún así, era la voluntad, de continuar, de esta manera, en esperanzas, esto, en verdad, fue movido, en espíritu, lejos del conocimiento, y de la voluntad humana, que, al creer, en el movimiento, sería yo, hecho viviente, como también, fue lo poco, que había yo recibido, en Rastafari, hasta ese punto, lo que fue para mí, la única vida, que había conocido, así fue, que me encontraba, de pie, escuchando, a Rast, Rastiatinos Teferri, proclamando, abiertamente, fuertes dichos, en verdad, ahora, iba, a estar ahí, yo, y no hacer nada, pregunta, luego llegó, por sí, como uno, puedo dibujar, un poco, por qué no hacer, usar, lo poco que puedo, hacer, mientras que, al mismo tiempo, yo también, soy capaz, de escuchar, lo que tengo, que aprender, la luz, brilla, en las tinieblas, se me dejó, muy claro, que yo, y yo, tendríamos, que sostener, mantener, defender, y velar, por la integridad, de nuestro imperio, etíope, y no es, para entrar, en detalles, en cuanto, a esta misión, más santísima, más, limitaremos, a declarar, al menos, un breve comentario, aunque una sola declaración, no hace justicia, a la abundancia, que podríamos articular, referente, a esta materia, incluso, entonces, testificamos, que desde ese día, cualquier persona, ser humano, con el cual tuvimos, en cualquier forma, algún contacto, siquiera, al estar cerca, de yo y yo, nuestra presencia, ellos, con certeza, declaro, yo, que todos, han sido, engullidos, con nuestro espíritu, patriota, etíope, que fortalece, al paso del tiempo, en lugar de debilitar, ya sea, que unos, puedan reconocerlo, son conscientes, o no, yo y yo, hemos estado, y estamos siempre, al máximo, representando, en forma viviente, nuestro ser, fiel, etíopes, y agradecidos, de nuestra santa, de nuestro santo, pacto davídico, trono imperial, y nuestro derecho divino, de gobernar, sin duda, el sistema mundial, presente, gustaría, pretendernos, ser cierto, nuestro testigo, pero, mientras ya, que exista, este, remanente, yo y yo, seremos, la sal, de la tierra, que no pierde, su efecto, preservando, para siempre, la verdad, revelada, incluso, podríamos decir, que yo y yo, servimos, como las células, de memoria, eterna, sirviendo, a la conciencia, del mundo, nosotros, como hebreos, etíopes, israelitas, rastafari, servimos, y adoramos, a nuestro rey, de reyes, de buena voluntad, en amor, y no a la fuerza, no estamos bajo la ley, sino, procedemos, en derecho, estando en la ley, está bien, que yo y yo, hemos llegado, a heredar, la corona, de nuestro reino, y no que se le, haya entregado, a otra gente, que no es su pueblo, así, en términos simples, parte, de esa responsabilidad, gubernamentales, en parte, ha sido, guardar seguro, nuestra forma, antigua, artística, en hechos, y en verdad, yo y yo, hemos tenido, el reinado, en independencia, más largo, en duración, conocido, por el hombre, hasta la fecha actual, en este día moderno, así, fue revelado, a mí, en espíritu, que yo y yo, debemos velar, siempre, por el guardar, y el proteger, nuestro carácter, histórico, y transliterarlo, a nuestra persona, activa, se me deja, muy claro, se me dejó, muy claro, que como, es nuestro trabajo, en mano, como, traer ser, tarea, ser protectivos, y hasta cierto punto, ser celosos, por nuestra bandera, nuestra biblia, religión, forma de vida, música, arte, cultura, lengua, idioma, gobierno, independencia, etc. y los más importantes, de yo y yo, Jesús Cristo, Yeshua, y de nuestro Padre Santo, su majestad imperial, su majestad en alto, nuestro rey de reyes, mi vida, el progreso de Etiopía, volumen 1, 1892, a 1937, la autobiografía, del emperador, Jalí Salazar I, rey de reyes, introducción, por lo tanto, recuerda con confianza, y seriedad, todos los que son sujetos etíopes, a persistir sin cesar, al esforzarse por la medida de sus posibilidades, en el estudio del pasado de Etiopía, desde las primeras fases de la historia, no sea que su libertad sea en conjunto extinguida, en el futuro, en particular, mientras que nuestro país, de Etiopía, ha sido ahora, abrumado, por peligros, que dan lugar, a la, ansiedad, por su independencia, también le urgiríamos, en igualdad, a todos los que no son etíopes, pero que odian la agresión, y tienen el amor, a la verdad, y a la justicia, no retener su apoyo, a la causa de Etiopía, y de su libertad, el pueblo, en general, con sus consejos, y los sacerdotes, con sus oraciones, con su oración, Pat England, escrito Yekatit, 1929, es decir, febrero 1937, Jalislasi I, emperador de Etiopía, uno de los motivos, más evidentes, porque, porque es tan importante, que yo y yo, como pueblo, hacemos bien, en el guardar, la seguridad, sobre nuestro antiguo, estilo artístico, etíope, y mantenerse, siempre en forma activa, y no meramente histórica, es el hecho triste, pero cierto que la imaginación del hombre, es extremadamente malvado, el hombre se ciega, a ser conforme, a la voluntad de Yah, de Yah, y así, mucho más prefiere, como él ha demostrado, una y otra vez, a ser para él mismo, falsos dioses, que pueda, él adorar en vano, el hombre, encuentra difícil, y no logra, a veces, lo es incluso imposible, del aceptar al hombre creado, a nuestra imagen, y conforme a nuestra semejanza, que sea, el puesto, por cabeza, colocado, sobre toda la creación de Yah, bestias, que toman, el aspecto, de una clase de hombre, por encima de todo, rechazan, que el hombre, debe ser, entendido, como la forma, más elevada, de vida, por cual razón, debe ser, de tal manera, valorado, y que ya, siendo el Dios, toma la forma, del hombre, y se escondió, debajo de la carne, se manifiesta, como nuestro señor, negro, referencia, al libro del profeta, Amos, capítulo 9, versículo 7, y salvador, Jesús Cristo, como el verbo, encarnado, en la persona, del hijo, del Dios viviente, y ahora, les revelo, a todo, quien lo pueda recibir, que reciba, manifestado, en la persona, de Kedama, Bejal Selassi, en Cristo, como rey, en gloria, la ignorancia, prefiere, pretender, y recibir una mentira, formando, para ellos mismos, a Dios, en su propia imagen, imaginación malvada, y a la semejanza, de cualquiera, entre el hombre, incrédulo, en el egoísmo, de la bestia, han elevado, el interés propio, arriba del hombre creado, idealizando, idealizando, ser Dios, el libre, de hacer lo que desean hacer, además de esto, hay que agregar, el evento, de la esclavización, de la casa, de Israel, mezclado, en esta confusión, moderna, definada, en la palabra, racismo, la mentira, que, que nos hizo pretender, que el hombre, europeo blanco, es de alguna manera, superior, al hebreo israelita negro, y en libertad, para lograr tanto, como su maldad, lo permita, habría mucho, que decir, sobre este tema, y gracias, con las alabanzas, sean allá, cual, ha despertado, muchos, a los hechos, bien, pueden ellos, promover, ilustrando, con gran detalle, la plentitud, respecto a esto, por mi parte, basta declarar, y afirmar, el hecho, de que Dios, se manifiesta, en la carne, como el hijo, como el hijo, y como el padre, de la simiente, del rey David, de acuerdo a la carne, en otras palabras, Dios manifestó, su plentitud, a nuestra gloria, como hombre negro, etíope, Amos, capítulo 9, versículo 7, sobre la cuestión, de la discriminación racial, la conferencia, de Adis Avipa, enseñó, a los que, van, a aprender, esta nueva lección, que hasta que, la filosofía, que sostiene, a una raza superior, y a otra inferior, sea finalmente, y permanentemente, descreditada, y abandonada, y hasta que, ya no haiga ciudadanos, de primera clase, o ciudadanos, de segunda clase, de cualquier nación, o naturaleza, y hasta que, el color de la piel, de un hombre, no sea de mayor importancia, como lo es, el color de sus ojos, y hasta que, los derechos humanos, básicos, se garanticen, en igualdad, a todos, sin distinción, de raza, que hasta ese día, el sueño, de la paz, perdurable, o duradera, y la ciudadanía, ciudadanía mundial, y el estado, de la moral, internacional, seguiría siendo, una fugaz ilusión, a ser persiguido, pero nunca, alcanzado, y hasta que, los regímenes, inobles, y infelices, que tienen nuestros hermanos, en Angola, en Mozambique, y en Sudáfrica, en servidumbre, infrahumanos, han sido, derribados, y destruidos, hasta que, la intolerancia, y el prejuicio, y el interés, malicioso, y inhumano, han sido, sustituidos, por la comprensión, y la tolerancia, y buena voluntad, hasta que, hasta que, todos los africanos, sean puestos en pie, y hablen, como seres libres, iguales, a los ojos, de todos los hombres, como son, a los ojos, de los cielos, hasta ese día, el continente africano, no conocerá la paz, nosotros, los africanos, lucharemos, si es necesario, y sabemos, que, vamos a ganar, ya que, estamos seguros, de la victoria, o el triunfo, del bien sobre el mal, león conquistador, de la tribu de juda, su majestad imperial, que tiene más, el celasi, electo de dios, rey de reyes, rey de reyes, emperador de etiopía, discurso, frente a la asamblea general, de las naciones unidas, nueva york, nueva york, y aquí empiezan, las ilustraciones, vamos a ver, si podemos hacer repaso, un poco rápido, no más vamos a repasar, los dibujos, muy así, muy, lo más rápido, que podamos, para, al cabo, ya la mayoría, de estos dibujos, pues, me imagino, ya los hayan visto, voy a pausar el audio, porque, pues, ya no tiene caso, vamos aquí, se ha, está fallando la pantalla, no sé si, no sé si, Dice aquí, dice, Es amor de ya sobre todas las cosas. Como resultado habríamos aprendido a servir el cuerpo de Cristo. Hoy, que este día su palabra se activa. Apoyen los tabernáculos de su testimonio vivientes, como Cristo tal amor entregó. Se pausa esta cosa, vamos a ver. Faltan unas páginas, Discipleship Radio, Radio Discipulado. Ni se alcanza a ver casi. Creo que es la última. La última con... Como se acerca el minuto de 50 y como se apaga el aparato a la hora, tenemos dos más libros que presentar, pero pues vamos a tener que guardar eso para más adelante. Shalom. Damos gracias a todos.